Bueno, vamos ahora a hablar de Mario Madrigal, ex-interante de Mario Madrigal. Está quedando dormido. Qué rica historia de amor, hay peligro corazón. Tú y yo saliendo de casa no debe darse cuenta, aunque de mí algo sospecha. Y yo como un animal sin poderme controlar, apaga tu celular. No quiero que se le ocurra saber dónde estás. Con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar, a bailar sensual. Nos olvidamos de todo lo demás. Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar, al que miras con ojitos dormilones y se va. Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar. Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad. Apaga tu celular, no quiero que se le ocurra saber dónde estás. Con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar, a bailar sensual. Nos olvidamos de todo lo demás, porque soy el que te gusta y el que te sabe amar, al que miras con ojitos dormilones y se va. Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar. Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad. Es que tus padres se lucieron, te hicieron con mucho amor. Lo que lamento es que llegué tarde a tu vida, corazón. Anémonos en silencio por el bien de nuestro amor. Esto es un amor prohibido, que nadie va a entender. Besarme con pasión, como si fuera nuestra última vez. Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar. 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 Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar.